Ocho años han pasado desde el que fue el pasaje más negro de nuestra historia reciente. La tragedia del incendio de Guadalajara con un saldo de 11 muertos y 13.000 hectáreas calcinadas se cierra en los juzgados y en las cortes de Castilla-La Mancha con la ley de caso único. Pero todavía queda una última palabra. Los familiares de las víctimas hablan sin tapujos de todo lo que ha pasado durante estos años. Los abogados de la mayor parte de las familias, Miguel Solano y Carmen Clara Martínez de Tejada y el perito de las familias, Miguel Montoya, responden a todas las dudas sin pelos en la lengua en un programa especial con la colaboración del periodista Roberto Mangas. No se lo pierdan, el 6 de junio en Televisión Guadalajara, especial debate de hora y media, el incendio de Guadalajara, ¿Caso cerrado? ¡Gracias!